Eso de aflojar el mensaje para llegar a más gente es una farsa. ¿De qué sirve llegar a la gente si no tienes un mensaje realmente revolucionario? Si no hablamos claro a la gente, la revolución no llegará nunca. Los que no quieren hablar claro son los que no están dispuestos a jugarse nada por esto, pero sin embargo quieren ir de revolucionarios. Menuda cara. Menos gandismo y más marxismo-leninismo. Dejar de mentir a la gente sin vergüenzas. El capitalismo es una fábrica de injusticia y drama. Por eso mi mensaje ni la censura para. Dividen al pueblo en un estado policial. Si te sales de la fila sus borras te irán a alienar. Lo cómodo es mirar hacia otro lado. Así creen que evitan problemas pero se están condenando. Presionan a sus hijos para que se le abren un futuro. Y ellos mismos se lo dejan bien crudo. Esta demofalancia es una falsa paz. Aquí de aspejismos a kilómetros se dedica a matar. Cajeros ardiendo mi esperanza iluminan. Mientras la CIA hace negocios con la cocaína. Mientras empiezan a implantar chips bajo la piel. Y siguen bombardeando colegios por fuel. El sistema más cuela habla de pacifismo. Pero tanta sangre no se camufla con pal y circo. No pienso callarme porque no soy un cobarde. Porque no quiero ser solo un trozo de carne. No pienso callarme al callarme pienso. Con una escena de palabras no estoy indefenso. Verdad es como puños de Mike Tyson. Jódete sistema me levanto cuando caigo. Quieren cubrir sueños de libertad con cemento. Que les estalle la cara la bomba que siento. No permitiré que mis ideales se rompan. Antes pongamos una frente a la sede de la OTAN. No quiero pagar campañas electorales. Quiero que digas algo con sentido cuando hables. Si no hubieran ganado la guerra los fascistas. Hoy esto no sería un nido de incultura crónica. Si no explican el porqué del hambre. Atacaré sin tregua a las fortunas más grandes. En qué cabeza cabe que unos tengan trillones. Y encima lo respete gente que apenas come. Estoy borracho, mi conciencia sobria. No olvido que tenemos un compromiso con la historia. Sigo la lucha aunque el sistema me amenaza. Saco fuerza pensando en la franja de gaza. En niñas chupándola por platos de arroz. A turistas capitalistas no comprarán mi voz. No pienso callarme porque no soy un cobarde. Porque no quiero ser solo un trozo de carne. No pienso callarme al callarme pienso. Con una escena de palabras no estoy indefenso. Verdades como puños de Mike Tyson. Jódete sistema me levanto cuando caigo. Quieren cubrir sueños de libertad con cemento. Que les estalle la cara la bomba que siento. No vamos a decir lo que quieren que digamos. Mis manos escondidas hoy son puños alzados. Resistir es vencer en cierta manera. Hacer del silencio cobarde palabras verdaderas. A todos metrosexuales nos quisiera sionismo. Pero yo no tengo un pelo ni un pelo de tontísimo. Primo, orejas, dementes que cerraron. No valen medias tintas y que escribir con descaro. Quieren que el rap sea machismo y consumismo. Anda y cada un pop, los jodidos mijos. Prevenido ser intoxicado por el FMI. Un anarquista, la nurruti, los punkis mendigando speed. No importa si la radio no me pone. Porque despierto inquietudes en más de un joven. Chavales que ven más allá de la play. Son el futuro que va a guillotinar al próximo rey. Son el futuro que va a guillotinar al próximo rey.